¡Suscríbete al canal! 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 Ninguno me gustó, así que todavía estoy caminando, ahora voy caminando a la casa porque no hay por aquí ningún bus que me deje cerca y no quiero gastar otra vez taxi. Ya nos cogió la lluvia, ya empezó a llover, miren, y aquí le tengo al aire y bajo un arbolito, es un árbol pequeño, para que no se moje. Yo ahí no entro, entonces ya me tocó a mí mojarme, me estoy mojando, miren cómo llueve, no se nota mucho por la cámara pero sí está lloviendo. No quiero pagar taxi, me quiero ir en bus y aquí toda esta calle no hay ninguna casa con techo como para escampar. ¿Saben qué? Ya estamos caminando porque ya pasó a llover y por ahí había un niñito y el niñito era bien conversón y me decía, señora, dice, pero el bus recién pasó y el bus demora 40 minutos en pasar, dice. ¿No es cierto? Y yo como pasó de llover le dije, vamos caminando, así que vamos a ir caminando, no cofas la flor, no, vamos. Así que vamos a ir caminando la casita. Lo bueno es que aún falta una hora para que el Dylan salga de la escuela. Ya, vamos, ya coge, coge la flor, coge. Se le coge la flor, no te caigas, pero. Ya, vamos. Con tal de que camine. Camine, camine. Amigos, ya estamos en la casa, ya no les grabé nada más con Larry, llegamos cansadísimas a la casa, subimos caminando hasta la casa, un poquito lejos. Llegamos, descansamos 20 minutos y ahora nos vamos porque ya son las 12 y 20, es hora de ir por el Dylan a la escuela. Ya nos vamos, no es cierto. Aquí tengo una mochila con ropa, ¿por qué? No sé si ya les conté o no les conté el plan, ahí está Larry con la florcita. En el camino habían muchas flores y ella vino recogiendo. Este, como les digo, no sé si les conté mis planes, pero ahí está la mochila, llevo ropa para el Dylan para que se cambie, porque era esa con el uniforme. Entonces, voy llevando ropa. Ah, se me fue el avión, ya me acordé que iba a decirles. Entonces, después de ver el Dylan en la escuela, vamos a ir donde mi mami, porque vamos a ir a almorzar allá. Ya me colé, ya le llamé y dije, mami, haz un poquito más de arroz, porque ya mismo llegamos. Dice, ay, amiguita, venga nomás. Entonces, nos vamos para allá. Luego de almorzar, voy a pasarles dejando el Dylan y el área de mis papis y yo me voy a ir al centro, porque ahí está cerca todo. Y quiero ir a buscar alguna fábrica que haga cartones, porque estoy necesitando cartones. Muchos cartones, así que vámonos, esperen para ponerme la mascarilla, porque nos fuimos, nos fuimos para abajo. Ya, ahora sí estoy lista, me voy a ir puesta la mochila de Adventure, porque es la mochila de Dylan, es la mochila de Adventure, esa mochila es grande y aquí dentro de la ropa, aquí estoy llevando mi cartel acá. Lo voy a cerrar, ay, mi chompa faltó, era de meter la chompa en la mochila. Ya nada, voy a llevarla así. Voy a ver si me pongo mejor la chompa, porque está el día medio nublada. Vámonos. Vámonos, ah, la luz no apague de acá. Ay, casi dejo prendida la luz. Ahí sí, salió una planilla muy, muy alta. Vámonos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la luz que hay aquí. Es la luz natural, porque estoy aquí debajo de la puerta y entra toda la luz de afuera. Y miren, qué hermosa luz. Ahí ya se fue. No hay como la vale. ¿Dónde está? Es que hay un punto donde cojo y se ve bonita. Ahí miren. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidas al canal. Mi nombre es Andi Miranda. Y hoy aproximadamente pasaron 15 días desde los clips que acaban de ver. Lo sé, he sido mala bloguera, mala youtuber. Les he abandonado, pero es que he estado haciendo unas cositas. Yo voy a estarles contando. ¿Se acuerdan que ese día yo les conté que fui a buscar cajitas, cartones? Entonces, ese día que fui, andé bastantísimo, caminé. Me tocó ir en bus. Había en vuelto donde no entraba bus. Y por no gastar en taxi, caminé. Y así, así pasé casi todo ese día. Pero ese día lo bueno fue que sí encontré una señora que hacía cartoncitos bonitos que distribuía. Y después de una semana más o menos, ya nos entregaron los cartoncitos. Y mi esposo pasó recogiendo. Y sí desgrabé ese trocito. Así que aquí, a continuación, les voy a poner el día que mi esposo vino trayendo los cartoncitos. Luces, cámara, acción. ¡Por Dios o por Dios! Ah, todavía no se ven. Ah, acá están. Después de muchos, muchos días, al fin ya nos entregaron los cartones. Ya conseguimos dónde hacer. Y aquí están. Aquí tengo ya las cajitas. Son de dos medidas. Esta que es así y otra que es más pequeña. Miren, aquí dice Andy Miranda. Aquí un WhatsApp. Este WhatsApp es solo para pedidos. Ese no es mi número personal. Este es solo para pedidos. Y miren acá adentro. Hola, hermosa. Miren. Miren, miren esta hermosura. Andy Miranda. Recuerden que tengo YouTube, TikTok, Instagram. Vayan por allá. Esto y también son funditas. Miren. Estas funditas aquí están bien bonitas. Miren. Lo mejor es que estas funditas aquí y estos cartoncitos son aportables al medio ambiente. Son biodegradables. Nada de plástico porque el plástico se demora miles de años en irse de este planeta. En cambio, estos cartoncitos en poco tiempo desaparecen o simplemente vuelven a ser reutilizables. Y bueno, no estoy vendiendo cajas ni estoy vendiendo fundas porque estoy promocionando las cajas y las fundas, ¿no? Vendiendo es maquillaje, cremas para cuidado facial, labiales, rímeles, sombras. Son productos bien, bien bonitos. Si es que ustedes quieren comprar, pueden ir a mi Instagram. Esa es mi tiendita virtual por ahora. Ahí tengo fotos de todo lo que tengo. Pueden hacer combos. Pueden pedir combos que ya están hechos. Combos son como que pongan así. Esta cajita de aquí, digamos, que es un combo de 20, 30, lo que ustedes quieran. Yo les voy poniendo. O también ustedes pueden elegir su combo y yo les pongo en esta cajita. Y les envío a todas las partes del Ecuador, especial aquí en Cuenca, porque ya saben que yo vivo en Cuenca. Al día de hoy que les estoy grabando esto, ya voy una semana con este emprendimiento. Esta semana ha sido muy difícil para nosotros. Ha sido una semana así, así, así y así. Una semana muy difícil porque es la primera semana. Entonces estamos recién haciéndonos conocer. No es que ya publico hoy día y hoy día vendí todo. No es muy, muy difícil cuando alguien está emprendiendo. A veces también siento que a lo mejor hay malas vibras, hay envidias porque piensan que ¡Ay, sí, qué fácil que pueda emprender para ellos! O qué fácil que es eso. No, para nadie es emprender. Emprender es fácil. Así salgan a vender chicles detrás de su puerta de la casa y ya están emprendiendo. Y no saben lo difícil que es porque a lo mejor esos señores o nosotros tomamos bastantísimas decisiones, tuvimos bastantísimas competiciones. O a lo mejor estábamos luchando con nuestra mentalidad, con nuestro pensamiento de que y ahora sí nos vendemos y si nos va mal y si nos quedamos con todo y ahora sí esto y si pasa el otro o si pasa eso. Entonces es algo muy complicado emprender. Así que si es que ustedes tienen algún familiar, algún amigo, algún vecino que esté vendiendo algo en su casa o algo que ustedes necesiten y que ellos están vendiendo, cómprenlos. Así no sea a mí, así sea a otra persona, cómprenlos porque emprender en ese país o creo que en cualquier país es algo complicado, algo difícil. Y bueno, chicos, creo que ya me desvíe del tema, pero les estoy presentando nuestro pequeño emprendimiento. Espero que hagan pedidos, que me compren. Estoy muy feliz, ojalá me compren, chicos, me hagan pedidos. Ha habido personas que sí me han inscrito al Instagram o al Facebook o al TikTok o al WhatsApp y me mandan los mensajes, al número que está aquí me mandan los mensajes y me dicen que me quieren hacer un pedido, pero que desconfían porque dicen que ya lamentablemente es así. Hay personas que abusan de la desconfianza de otra persona o que les roban. Entonces yo, en todo lugar es así. Nadie te va a hacer un envío de ningún artículo, de ningún producto, así que no te pagan, no te depositan. Entonces conmigo es igual. Yo digo que primero me depositen y al día siguiente yo inmediatamente les despacho su cajita pero no me dicen que no tienen confianza porque a lo mejor les puedo robar o que a lo mejor me pagan y yo me desaparezco porque ya les ha pasado antes así y que han comprado algunas cosas. Entonces yo les digo que vengan acá, que vean mis videos de YouTube, que me vayan a ver en TikTok, en Instagram. Digo, no sé, no soy ninguna ladrona. Hago videos que pueden ir a ver, a verificar que soy yo misma y ya no me puedo robar. Digo, yo no soy así. ¿Y qué saco robando? Me digo, si aún tengo muchas cosas por vender, entonces no. Ya saben, somos honrados los que nos ven en videitos. Así que si ustedes que me hicieron esas preguntas, me están viendo, ya saben, cómprenme con confianza. Yo enseguida les envío sus artículos, sus cositas. Y como les dije, ya voy una semana en esto. Ya tuve algunos pediditos, ya les empaqué. También grabé un clip cuando estaba empacando este pedido. Así que aquí a continuación les voy a dejar el clip. Así amigos, ¿Vieron cómo empaque así empaco a la mayoría? Así que chicos, échenme la patadita de la suerte. Mándenos toda la buena vibra que nos puedan mandar. Y así chicos, oficialmente les presenté nuestro emprendimiento. En verdad que espero que nos vaya bien porque ahora creo que no solo aquí, sino en todo lado. La situación es un poquito difícil y más cuando hay niños que necesitan muchas, muchas cosas. Y cuando dos niños se van a la escuela. Así que con mi esposo estamos buscando cómo apoyarnos, cómo sacar un poquito más de entrada a la home, a la casa. Porque necesitamos más ingresos. Así que si es que ustedes necesitan maquillaje o quieren ponerse bonitas o quieren darle un regalo a una hermana, tía, prima. Ya saben, denle una cajita de Andy Miranda. Aquí les viene muchas cositas, maquillajes, cuidados faciales. O si es que me están viendo hombres, denles un regalo a sus esposas. Y por qué no, también tengo cremitas, tengo jabones, tengo mascarillas que también los hombres pueden utilizar para que se vean más guapos, más sepsis. Y nada más chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir. Y si es que quieren ver mi tiendita, tengo en Instagram. Allá pueden ver casi la mayoría de cosas que tengo. O también me pueden escribir y decirme, tengo un presupuesto de tanto y quiero una cajita. Háganlo, yo con todo gusto les armo su cajita y les envío. Cuídense y los espero en el próximo video. Chao. Vamos a ver qué nos alcanza con los $20. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Me dijo bonito. Por eso vendimos siempre. De un limoncito. ¿Cuántos limones? $35. Gracias. ¿Hay dinero? ¿Qué más de dos? Dejarela.